hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si esta transmisión la están viendo en la mañana en la tarde o la noche solamente quiero que tengan el mejor de los días y a continuación les voy a mostrar las tres vehículos que tengo de convención de méxico que es mi patria mi tierra querida que la llevo muy muy arraigada y estos son los años que llevo coleccionando exactamente prácticamente del 50 aniversario que fue en el 2018 es donde yo pude obtener esta pieza que en lo particular las tres piezas han sido un regalo de mi hermana que es la que ella vive allá y es la que me le digo me puedes conseguir esta pieza así como no y las compra o bala a la convención entonces pues no las había mostrado o he hecho un vídeo especialmente para estas tres piezas y bueno pues estaba esperando el momento para que me llegara la pieza para poder hacer el vídeo y sin más ni menos pues vamos a darle granal a la crana vamos a empezar con la del 50 aniversario de hot wheels bien chiquense el estilo de la caja es lo que me llamó mucho la atención cuando 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 la vi aquí el emblema de 50 aniversario de la onceava convención que es un volkswagen viro la verdad esta pieza está fabulosa tiene mucho mucho detalle lo que más me gusta es que tienen los colores de la de la bandera y vamos a ver si la puedo abrir para verla un poquito más a detalle que la verdad se ve maravilla mucho mejor así me gusta apreciar los más verlos de cerca y ahora tiene un montón de detalles y aquí en en el cofre tiene el logo de 50 aniversario que la verdad los precios se han disparado yo afortunadamente mi hermana los ha podido conseguir a en cuanto sale la convención poderlos comprar al precio que que están y pues la verdad tiene mucho mucho detalle en las puertas en las puertas el logo también de de hot wheels y y dice estilo 1968 con las con las franjas y esos rines muy muy matones en la parte de atrás más anchos ya enfrente más más bajita la la llanta y el rin y aquí pues saben que un un carro de convención tiene que tener todo muy detallado y hasta el medallón de la parte de detrás se logra ver a detalle y ese es uno de mis carros favoritos por aquí y vamos con con la doceava convención que como pueden ver aquí dice la cool combi de hookah también está muy detallada que está pues a la par con la con la cool combi con los colores de la cool combi pues sin más ni menos voilà a mí en lo personal me encanta este casting también y y si son seguidores de mi canal pues saben que que he hecho algunos custom que de hecho pues una de las piezas también que más he hecho y que me encantan los colores de esta de esta cool combi los rines chéquense el detalle y vamos a darle vamos a destaparla chéquense chéquense interiores en anaranjado y igualmente las franjas van cambiando desde amarillo anaranjado y rojo hasta el final con los rines también que tienen alrededor rojo hasta la caja tiene los colores de la cool combi amarillo anaranjado y rojo se me hace una pieza muy muy bonita la verdad tiene mucho detalle nada que ver con un con un básico no viene tan detallado bueno los de antes si estaban un poquito más 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 detallado ya las nuevas cool combi no tienen tanto tanto detalle pero las las tablas de surf en también como amarillo anaranjado no sé el motor nítido en en plateado y hasta el detalle de las de las luces traseras también se ve muy muy padre la verdad y para cerrar con broche de oro es la pieza que estaba esperando que acaba de llegar que mi hermana me hizo favor de comprármela que es el volkswagen jetta mk3 es que lo que me ha gustado que las últimas tres bueno son las que yo tengo los tres han sido volkswagen y me saben que la raza mexicana sigue mucho los volkswagen igual muchas marcas pero tenemos un cierto cariño por la volkswagen y pues hay aquí el el jetta mk3 como no aquí en la quejita pues esto tiene volkswagen jetta mk3 el salón y pues lo único que estas estas no no vienen seriadas como como esta que ahí se ve el número de esta es la 76 y de 6000 y aparte pues tiene que es exclusiva de la de la cena esta tiene la 4059 de 7000 y esta no tiene nada no sé realmente que hubo un un desbarajuste con estas piezas porque salieron antes de la venta hay muchas dicen que hay acaparadores que pudieron comprar hasta 20 40 piezas fue algo muy loco que bueno yo gracias a mi hermana pude obtener esta pieza que la verdad se me hace una pieza muy bonita muy enigmática y bueno vamos a darle también vamos a abrirla ahí está vean nada más el detalle que tiene la verdad me encantan los colores ese ese tono rojo la verdad le va muy bien y tiene mucho mucho detalle la verdad en las luces es todo muy bien definido la verdad me encanta estos detalles de Hot Wheels que tiene aquí dice Hot Wheels salón su su alerón ahí se le alcanza a ver hasta el insignia o símbolo de de Volkswagen y pues hasta se alcanza a ver que dice Jetta la verdad muy 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 padre la verdad se le alcanza a ver hasta su no sé si sea la canasta antihuelco que yo creo que sí que tal ahora está muy muy padre chequen el detalle de las líneas que tiene desde la parte delantera hasta atrás muy padre bueno amigos solamente quería compartir con ustedes este pequeño video y pues agradecerles porque ahí voy poco a poco subiendo con un poquito de suscriptores y muy agradecidos con todos los que se están uniendo eso me motiva a echarle más ganas al custom a las caserías a mostrar y pues obvio que me estoy nutriendo con los comentarios que ustedes me dejan y pues aprendemos juntos y compartimos esta misma pasión y pues ni más ni menos aquí la dejamos y espero este sigan así comentando denle like y si no están suscritos pues suscríbanse que es absolutamente gratis la suscripción y pues ni más ni menos hasta la próxima bye chau